Hola a todos, mi nombre es Camila. Sean todos muy bienvenidos a esta capacitación virtual en donde les enseñaré en simples pasos a cómo utilizar la nueva web de Phoenix Contact. Comencemos. Bueno, tal como lo mencionamos en el video de bienvenida, este video número uno va a ser dedicado principalmente a cómo utilizar la plataforma Complete Line Go desde el inicio de la página nueva de Phoenix. Como ustedes pueden ver, esta página es bastante más limpia que la anterior. Es con mucha más luz, más didáctica. Entonces, aquí ustedes pueden ver los highlights, nuestras tecnologías, la industria, All Electric Society, que es un tema bastante importante hoy en día. El contacto, servicio y soporte al cliente, quiénes somos en Phoenix Contact. Y por último, nuestra plataforma Complete Line Go, la cual es una asistencia remota con cada uno de nuestros especialistas en tecnologías y a solo un clic de distancia. Entonces, vamos a probarla. Agendar tu videollamada aquí. Hacemos clic. Bueno, aquí está nuestra plataforma Complete Line Go, que todos ya conocen. Y lo primero que nos indica es saber si la asistencia es algo técnico, si la asistencia es administrativa sobre la parte logística o si es sobre el retiro de materiales. En mi caso voy a poner que es asistencia técnica. En la asistencia técnica tenemos que seleccionar en qué área tienen esa especificación técnica o en qué necesitan ayuda. En bornes y acondicionado, en confiabilidad de la alimentación, redes industriales, accionamiento o productividad de la integración. Yo voy a apretar productividad de la integración, que son las impresoras y las herramientas. En caso de que yo fuese un cliente y que mi impresora estaba teniendo algún problema. Las asistencias técnicas son de 45 minutos y yo, siendo cliente, estoy muy urgido por solucionar el problema. Entonces, quiero que la asistencia sea mañana mismo, 20 de octubre. Puedo seleccionar a quien esté disponible. En este caso, voy a seleccionar a Daniel. ¿A qué hora lo necesito? Lo antes posible, o sea, a las 9 de la mañana. El 20 de octubre a las 9 de la mañana con Daniel Riquet. Ok, me parece perfecto. Pongo mis nombres. Mi nombre y mi apellido. Un correo de contacto. Y mi teléfono. Y acá hay que describir un poco qué es lo que nos sucedió. Estoy teniendo problemas para hacer funcionar la impresora. Como Mark Roll, por ejemplo. Pongo la empresa. XXX. Permite. Camila. Limitada. Y voy al botón reservar. Aquí nos aparecerá un mensaje que dice, gracias por observar con nosotros. Se enviará un correo de confirmación. Perfecto. Bueno, tal como lo mencioné antes, esta es la confirmación de su reserva a nuestra plataforma CompleteLine. Luego de eso, les va a llegar un correo, tanto al especialista, que en este caso fue Daniel, como a ustedes, en donde se confirma la cita y les aparece el link de acceso a la asesoría virtual. Les quiero mostrar el correo que llega. En este caso aquí dice, confirmada asistencia técnica especializada. En la fecha y horario que ustedes establecieron. y el link de acceso a la asesoría virtual. Es súper sencillo, fácil de utilizar. Hay muchos horarios en el día. Entonces, los invito a que ustedes participen de esta plataforma. Puedan utilizarla y sacarle el mayor provecho posible, ya que un colega de Phoenix Contact siempre los va a ayudar. Esa es nuestra clave y característica que buscamos con esta plataforma. Usted va a tener asistencia técnica los días que necesite y sobre cualquier tema. Administrativa, técnica, sea una asesoría para un proyecto, ahí va a estar un colega de Phoenix. Así que aquí finaliza nuestro video tutorial número uno acerca de CompleteLineGo.